Cerrar los ojos y pensar en todas las cosas que hemos utilizado hoy y que funcionan gracias a la energía. Un montón. La luz, el despertador, el móvil, la nevera, el microondas o el calentador que nos ha permitido darnos una ducha calentita. Nunca como hoy, nunca como ahora se había utilizado tanta energía. Pero ¿de dónde viene esa energía? Desde siempre el ser humano ha utilizado fuentes de energía. De hecho, hace 800.000 años el Homo erectus descubrió el fuego y gracias al fuego podía calentarse, ver o cocinar mucho mejor. Nosotros utilizamos diferentes fuentes de energía que dividimos en dos grandes familias. Las fuentes de energía renovables y las fuentes de energía no renovables. Por un lado tenemos las energías renovables. Energías que no se agotan, que nuestros hijos podrán utilizar exactamente igual que nosotros. Energías como la solar, la eólica, la hidráulica, la mario motriz o la geotérmica. Por otro lado tenemos las energías no renovables. Energías que no se renuevan al mismo ritmo que su consumo. Por tanto, nuestros hijos seguramente no podrán utilizar de la misma manera que nosotros. Dentro de estas energías están los combustibles fósiles. El petróleo, el carbón o el gas natural. Renovable o no renovable, la realidad es que nosotros, nuestra sociedad, necesita energía de manera constante. Energía para que los transportes funcionen. Energía para que nuestra casa esté iluminada. Energía para poder tener la casa caliente y un larguísimo etcétera. La única solución es tener diferentes fuentes de energía. Un mix energético que sea versátil y que permita tener energía de manera constante. Vamos a verlo con un experimento. Fijaros en este termómetro. Este termómetro no funciona. Y no funciona no porque no le haya apretado al on, no funciona porque la pila está gastada. ¿Y qué pasa si en casa no tenemos ninguna otra pila y necesitamos tomarnos la temperatura a nosotros o al pollo que estamos a punto de cocinar? Pues no pasa nada. Vamos a buscar otra fuente de energía. Nos vamos a construir una pila. Una pila con materiales caseros. Para el experimento de hoy vamos a necesitar 6 monedas de 5 céntimos, un trocito de cartón, un poquito de papel de aluminio, vinagre y un recipiente para poner el vinagre, cinta y unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar con la moneda 6 circunferencias encima de la superficie del cartón. Luego con las tijeras cortaremos. Una vez tenemos los circuncírculos los colocamos dentro del vinagre. Han de quedar bien empapados. Mientras los discos se empapan iremos a hacer exactamente también los mismos discos pero en el trozo de papel de plata. Por tanto ya tenemos las 6 monedas, los 5 discos de cartón empapados en vinagre y los 5 discos de papel de aluminio. Llega el momento de apilarlos. El orden es fundamental. Empezaremos con una moneda, luego pondremos un disco de cartón pero bien escurrido y luego pondremos un disco de papel de aluminio. Volveremos a poner otra moneda. Otro disco de cartón. Metiremos con la moneda. Una vez lo tenemos lo acabemos de cuadrar ahora y aunque parezca increíble ya tenemos una pila. Para comprobar que funciona nuestra pila vamos a hacer funcionar un termómetro que como veis aunque tiene pila pues no funciona. Tenemos un trocito de cinta y la pondremos aquí en un lado. Antes de enganchar la cinta habremos secado la pila con un poquito de papel. Fijaos en nuestro termómetro. Clarísimamente no hay pila y lo que sí que tenemos es un cable negro y un cable rojo que van al negativo el negro y al positivo al rojo y en nuestra pila mantenemos la polaridad para ver que efectivamente funciona. Es una pila que funciona gracias a una reacción química. Una reacción redox de reducción y oxidación. En nuestro caso son las monedas de cobre las que se están oxidando, están liberando electrones y estos electrones pasan a través del termómetro para hacerlo funcionar. Para poder tener siempre energía es importante tener diferentes fuentes de energía y a poder ser renovables pero sea cual sea su origen no la malgasteis. Toda fuente de energía tiene un impacto. Ya lo veis, atreveros a experimentar y a descubrir el mundo de la energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!